Vamos a ver si Débora Rainieri ha podido conectarse. Entiendo que ha mejorado su conexión. Débora. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Bueno, disculpen. Muchas gracias. Disculpen. No sabía cómo lograr. Gracias al apoyo técnico que me han ayudado de mil maneras. Voy a leer un texto que me llevará exactamente siete minutos. Agradezco la invitación a exponer ante las comisiones parlamentarias que tratan el proyecto de legalización del aborto presentado por el Poder Ejecutivo. A esta altura del debate creo que se han presentado todos los argumentos atinentes desde el punto de vista jurídico por magníficas exposiciones en el día de ayer y en la mañana de hoy. Además de las abundantes exposiciones que a lo largo de 2018 se dieron ante diputados y senadores. Ocasiones en las que también me convocaron. De allí que solo destacaré con mucha humildad algunas cuestiones que considero fundamentales. Una lectura atenta del proyecto en análisis nos permite afirmar tres consecuencias gravísimas para el orden social argentino que se seguirían de resultar aprobados. En primer lugar, la instauración en el orden jurídico de la ley del más fuerte, ya que podrán la madre y el padre de un por nacer decidir de ahora en más, de modo irrestricto y sin causa, dentro de las 14 semanas desde la concepción, si quieren que ese hijo nazca. Llamemos a las cosas por su nombre. Eso es el aborto. Nada más ni nada menos que no dejar nacer a alguien que ya existe, que ya tiene vida, que es único e irrepetible, distinto de la madre y el padre. Estimados diputados, me atrevo a preguntarles de qué modo sus corazones podrán permitirse colocar la firma a una ley que habilita esta posibilidad. Recuerden que en el derecho argentino no puede tratarse a ningún ser humano como una cosa. Recuerden que la esclavitud hace tiempo fue abolida de los regímenes jurídicos y que el paradigma jurídico-político de la posguerra ha sido el de defender la dignidad de los más olvidados y vulnerables. Conviene recordar las magníficas palabras que el genetista francés, Jérôme Legend, quien dedicó su vida a descubrir el gen del síndrome de Down y a procurar su cura, como recién lo mencionó Segolén, dijo el grado de civilización de un pueblo se mide por el grado de protección que otorga a los más vulnerables. ¿Puede haber alguien más indefenso y vulnerable que el ser humano en el inicio de la vida? En segundo lugar, el proyecto humilla, mansilla y desprotege a la mujer. El proyecto parte de la premisa que muchas mujeres, sean ricas o pobres, adolescentes o maduras, de clase media, baja o alta, frente a la concepción de un ser humano de modo inesperado, no dudarían en recurrir a la obstaculización de su nacimiento. ¿Cómo es posible que desde las teorías del feminismo, instauradas históricamente frente al dominio del hombre, se postule del mismo modo y casi, me atrevo a decir, con una violencia peor, el dominio de la mujer frente a un ser indefenso como es el por nacer? Es como si una sociedad de esclavos, siglos después, esa misma sociedad estuviese de acuerdo en esclavizar a otros. ¿De qué igualdad hablan cuando comparan a la mujer con el por nacer? El argumento de la desigualdad y discriminación se usa hasta el hartazgo para defender a la mujer del varón. ¿No tendríamos que ser coherentes y usar este mismo paradigma de la igualdad y no discriminación al comparar a la madre con el hijo? Por otro lado, nada tiene que ver este modelo de mujer con nuestra realidad argentina. Miles de mujeres a lo largo de nuestra historia, incluidas mis abuelas inmigrantes, honraron sus vidas dando a luz a sus hijos a pesar de los sacrificios y penurias. ¿Qué clase de mujer quieren postular a las más jóvenes a través de una educación que se nutre de las raíces neomarxistas destructivas de lo más noble de la mujer? ¿O acaso pretenden hacer oídos sordos a la ciencia cientos de mujeres que en el 2018 con testimonios desgarradores contaron frente a muchos de ustedes los efectos y las heridas que el aborto les dejó? Como ha señalado magníficamente el psiquiatra italiano Massimo Recalcati en un bello libro que les recomiendo en su lectura titulado Las manos de la madre, destaca que la función esencial de la maternidad que ningún cambio histórico podrá eliminar jamás consiste en que la madre es el nombre del otro que no deja que ninguna vida caiga en el vacío que la sujeta con sus propias manos impidiendo su caída Esto es lo que la madre graba de modo indeleble en todo corazón humano La resistencia silenciosa, el ofrecimiento de las propias manos desnudas la obstinación en no dejar a la vida sola y sin esperanza el regalo de una presencia que no se desvanece Si vamos al texto del proyecto en lo que corresponde al consentimiento informado les pregunto, estimados legisladores, si piensan ustedes que los médicos o personal de salud en la relación médico-paciente podrán ayudar a la mujer a descubrir la importancia de la maternidad del rol invalorable que desempeña en la sociedad cada vez que una mujer vaya a pedir abortar En los últimos años no dejo de cuestionarme el porqué de un constante desprestigio y destrucción de una de las realidades más nobles de la vida el poder ser madre Sin lugar a duda, nuestro orden jurídico todavía protege esta realidad como cuando en 1994 se estableció la manda al Congreso del Estilar para proteger a la mujer embarazada Les pregunto, ¿qué han realizado al respecto? La respuesta de ustedes será darle el aborto con la mágica pastilla de misoprostol que deja a toda mujer que aborta en la soledad de su hogar viendo despedir a su hijo En tercer lugar, este proyecto pervierte la tarea de los médicos al colocarlos casi en una situación de delito si tan solo se atreviesen a obstaculzar dilatar, impedir la realización del aborto Como se señaló esta mañana este proyecto agrega la objeción de conciencia olvidada en el 2018 aunque la regula de un modo no apropiado al obligar al médico objetor a tener que derivar a que otro lo haga en forma temporánea y oportuna sin dilaciones, según el artículo 10 Basta una breve mirada al derecho comparado para advertir que el deber de derivación unido de modo insólito a la posibilidad de convertirse en médico en un delincuente borra con el codo lo que se escribe con la mano Del mismo modo se desconoce el derecho de asociación bajo un cierto ideario hemos escuchado ayer y hoy que las instituciones no tienen conciencia pero acaso van a borrar con este proyecto el derecho constitucional de asociarse con fines útiles o todo el régimen de las asociaciones civiles que con estatutos fijan los valores que les convoca sabe muy bien la gran cantidad de hospitales clínicas y sanatorios que han surgido desde el corazón generoso de instituciones dedicadas a la salud con un espíritu de caridad cristiana los invito tan solo a ver la larga de listas clínicas y hospitales que firmaron una carta dirigida al jefe de la ciudad de Buenos Aires este año para que vetase la ley de adhesión al protocolo nacional con la afirmación que en sus clínicas no realizarán abortos jamás y solo eso fue en la ciudad de Buenos Aires imagínense a nivel nacional Un minuto te queda, Débora Un minuto más Ya termino, cómo no ¿O será acaso que al igual que los gobiernos totalitarios del siglo XX comenzarán a perseguir, penalizar y quebrar a esas instituciones? Les pregunto entonces ¿Cómo es posible enarbolar una supra? ¿Cuál es la libertad de decidir de algunos? ¿Y la prohibición a la libertad de asociación de conciencia y de pensamiento de otros? Concluyo entonces implorándoles que conscientes de los daños de esta ley traerá para la Argentina sopecen dónde colocar el voto rechacen con valentía este modelo de sociedad destructiva y se empeñen con todo el ímpetu de sus vocaciones políticas a defender la constitución a defender la vida de cada argentino la de los que hoy están vivos como la de los que vendrán en el futuro no dudo del talento de ustedes para proyectar leyes que protejan a todos y que hagan de nuestra patria un lugar amable, pacífico y esperanzador por favor no aprueben este proyecto gracias muchas gracias muchas gracias Débora se te escuchó perfecto gracias